So, so, aggi, aggi-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si Hola, ¿qué tal? Mi solecito bello, bello, bello ¿Que te trae hoy por aquí? Mucho estrés, ansiedad, insomnio ¿De acuerdo? Te duele el cuello, la espanta Tienes pensamientos intrusivos Entiendo Y te hablaron de esta terapia innovadora Sí, perfecto Mira, pues para esta terapia voy a necesitar rellenar tus datos, ¿de acuerdo? Sí, dígame tu nombre completo, nombre y apellidos, por favor Perfecto, tu fecha de nacimiento Muy bien, teléfono de contacto Estupendo, correo electrónico Sería arroba Estupendo, muy bien ¿Por quién te enteraste acerca de esta terapia? Muy bien Estupendo ¿Conoces todos los riesgos, efectos secundarios? ¿De acuerdo? ¿Te explicaron a qué te informaste tú por internet? Claro Muy bien Perfecto A ver ¿Tienes alguna alergia? ¿De acuerdo? Estupendo Y sensibilidad Y sensibilidad Al dolor Siendo Uno Lo más bajito Y diez Lo más alto Tu umbral del dolor ¿Dónde crees que se ubicaría? ¿Eres muy sensible? Siendo el número Sí Poco sensible ¿O más o menos? No 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 lo sabes seguro De acuerdo Bueno Ahorita vamos a probar Sí Te dan miedo las agujas Muy bien Y De acuerdo Haces deporte regularmente Bebes agua ¿Cuántos litros al día? De acuerdo Ok Muy bien Sí Estoy anotando todo por aquí Estupendo Y más necesitamos saber Pues cuántas horas duermes por la noche Sí Ok Hay que intentar dormir un poquito más Sí Muy bien Sí El sueño afecta muchísimo A cómo nos encontramos luego por el resto del día También a cómo funciona nuestro organismo Sí Es muy importante De acuerdo Tomas algún suplemento alimenticio Vitaminas O algún medicamento de forma regular De acuerdo Muy bien Pues creo que esto sería todo por ahora De acuerdo Muy bien Pues vamos a empezar ya Con tu terapia Acomódate por aquí por favor En una posición Muy 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 cómoda Estupendo Ya que te tengo por aquí ¿Qué tal estás? Bien Perfecto Voy a empezar De acuerdo Haciendo una pequeña inspección De tu cuero cabelludo Simplemente voy a comprobar Que no tengas ninguna irritación Ninguna heridita Nada que pueda ser perjudicial Para este tratamiento Por ahora Se ve bastante bien Voy a ayudarme de esto No veo nada raro Sí Tienes un cuero cabelludo Bastante Bastante sanito Eso es ideal Para que podamos realizar Esta terapia Muy bien Muy bien Vamos a dejar esto Por acá Y a continuación Te voy a aplicar Un poco de frío De acuerdo Y también De calor Muy bien Vamos a empezar Con el calor Un poquito por aquí Un poquito por aquí Un poquito por acá Así Para ir relajando la zona Qué tal Estupendo Así Muy bien Fantástico Vamos a intercambiarlo Con esta compresa de gel Vamos a colocarla Esto está frío Y hace un poco de contraste Qué tal Cómo vas Bien Estupendo Cambiamos nuevamente Al calor Por aquí Perfecto Muy bien Estupendísimo Fantástico A continuación Voy a empezar ya Con la acupuntura De acuerdo Voy a ir colocando De manera estratégica Algunos puntos De tu cabecita Estas pequeñas agujitas No duele Para nada Para nada Para nada Para nada De acuerdo Lo que va a hacer Es ayudar A relajarte Dependiendo De la zona En la que te lo coloque Pues vamos a ir Aliviando Diferentes síntomas De los que me comentabas Al iniciar nuestra sesión Muy bien Vamos a empezar Por aquí Justo ahí Vamos con el siguiente Vamos a colocarlo Justo aquí Vamos con el otro Vamos con el otro Vamos a hacerlo Por aquí Justo ahí Estupendo Y ahora vamos a continuar Por aquí Justo aquí Ahí ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo lo vas sintiendo? Muy bien Vamos con el siguiente Vamos a Colocarlo por aquí Ah, sí Ah, sí Muy bien Y vamos ahora Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Justo ahí Bien, ¿verdad? Muy bien Uno aquí Ahí Estupendísimo Muy bien Nos quedan Tres más ¿Cómo vas hasta ahora? Si los muevo un poco ¿Qué tal los sientes? Respira Bien, ¿verdad? Estupendo Vamos a poner los que hacen falta Justo aquí Aquí Muy bien Y Por acá Aquí Ahí Ya está colocadito Y el último Por aquí Perfecto Vamos a Moverlos un poco Cada uno Acuerda Este de aquí Nos va a servir A no sobrepensar Y sobreanalizar Las cosas Así Este de aquí Es para la autoestima Sí Muy bien Este de acá Es para los pensamientos Intrusivos Ah, sí Este de aquí Para el estrés Y la ansiedad De acuerdo Este también Es para la ansiedad Bye Esto es para pensar De manera más objetiva Perfecto Ahora quiero que te relajes Voy a moverlos todos Un poco Muy bien Vamos a colocar Los deditos Así ¿Qué tal? Bien ¿Verdad? Bien Estupendo Muy bien Ya podemos empezar A retirarlos Vamos a empezar A retirar Este Uno por uno Dos Tres El cuatro Vamos con el cinco Y con el seis Y con el siete Y con el ocho Nueve Ahí Y diez Estupendo ¿Qué tal? ¿Te ha quedado sensible El área ¿O bien? Todo bien Perfecto Pues ahora vamos Con tu masa Bien Vamos a colocar Todo esto Por todo 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 Tu cuero Cabello Así Por todo Tu cuero Cabello Un poquito Más Un poquito Un poquito Más Un poquito Más Ah sí Muy bien Eso Estupendo Listo Calisto Cerramos Y dejamos Por aquí Y ahora Te voy a dar Un masaje Relajante Muy delicadamente Así Por aquí Por acá Así Muy bien Relájate Ahí Qué tal Bien Así Por este ladito Por este ladito Así Respira Con tranquilidad Disfruta Tu masajito De cabeza Este es tu momento Ok Muy bien Lo estás haciendo Fenomenal Ay quisiera Más pacientes Como tú Sí Que lo Que lo disfruta Sí Ay Bien Perfecto Vamos a cepillarte Un poco El pelo Más Un poco Un poco Muy bien Un poco perfecto muy bien, te lo veo bastante, bastante bien ok, vamos a ponerte este spray para sellar todo lo que hemos hecho, que te quedes con una sensación siempre refrescante, calmante, relajante sobre todo vamos a ponerte un poco por aquí inhala, exhala muy bien y un poco más muy bien vamos a finalizar con la terapia de calor y un poco más ¡Suscríbete al canal! Perfecto, estupendo. Pues hemos ya finalizado con tu tratamiento, de acuerdo. Cualquier cosita que notes, porque esto nunca antes te lo habías hecho, ¿sí? Pues cualquier cosita, cualquier duda que te surja, no dudes en preguntarme, de acuerdo. Muy bien. Sí ya verás como poco a poco vas a ir notando esos cambios en tu pensamiento. Y vas a dormir, dormir profundamente y amanecer al día siguiente de muy buen humor, con mucha más relajación, con una sensación de bienestar, de calma, de paz. Entonces, es parte de este tratamiento tan lindo y divino. Muy bien, por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por visitarme hoy y nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. 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 Chao. Próxima.